La escasez de pescado que hubo en el Pacífico Colombiano En el Pacífico Colombiano, obviamente En el Pacífico Colombiano alrededor de los años 80 Más que todo por los lados de Tumaco arrancó esa escasez de pescado Que como tú bien lo dices, Franquito, fue para la década de los 80 Estos malparidos Específicamente en como qué años más puntualmente pudo haber sido por allá en Tumaco En los albores de los... yo no había nacido en esa época Pero aquí que fue difícil encontrar pescado, básicamente fue culpa de Uribe Porque fue cuando los chinos empezaron a pecar Si uno se pone a mirar, dijo, ni hubo escasez de pescado en los 80 No había pescado porque, marica, espere que yo sé perfectamente eso es lo que quería darme a desear No había pescado porque las grandes industrias contaminaron el área de pescado Y hubo mucha protesta de la población civil, weón Con Toy Shampoo, ¿cuánto? Con Toy Shampoo, paga unos 10 pesos, 10 pesos con Toy Shampoo Paga unos 10 lucas Eso Marica, en Estados Unidos vale 35 dólares una peluquía No, weón, ya entiendo a los Amish Pero pues lo que pasa es que igual A los Amish Oiga, pues era Lilia de Comedia, weón ¿Por qué no la nota? Porque no sé cómo se escribe Amish Ay, marica ¿Qué dijo usted? Que ahora entiende a los qué Amish Amish Hoy en día Cristian Campos quiere que usted le diga quiénes son los Amish Los Amish Los Amish son unos O sea, han escuchado hablar de los ¿Cómo se llaman? Los OVNIs El objeto volador no identificado Sí Los Amish son los mecánicos encargados de arreglar cualquier desperfecto Que tenga una nave esta Eso no lo van a hacer los marcianos, ¿no? Ellos tienen un estatus que no les permite Claro, claro Los Amish son los mecánicos de los OVNIs Cuando se daña, cuando están mal de gasolina o algo Y se daña por algo Sí, ellos son los que le entienden a eso Los Amish Toman a mena cuáquer Por eso suenan como tan de otro mundo Sí Tan marica Sí, es por eso Es que, vean, en Chiquinquirá Durante el colegio yo tenía un amigo Ese man era chistosísimo El chiste a todo, bullying a todo el mundo Un tote ese man Pero un rematador Sí Pero el man, por ejemplo, cuando le gustaba a alguna chica Y le estaba cayendo Las viejas Ay, tan bobo, hable No sea chistoso No le creían No le creían nunca Para usted puede que le ocurra algo así Sí Me lo han dicho, me lo confesan Franco, pero es que uno sabe cuando Es en serio, es que uno no sabe Que usted no sé qué Que usted dice masa No estoy contando Pero yo siento que eso es más un pretexto Por lo que peso 107, 108 kilos Marica, pero yo he visto los gorditos Es puro susto Es puro susto de morir bajo el aplastamiento Franquiano Franquito, cuando usted hace misionero, weón ¿Aplasta a la nena o no? Cuando hago misionero, no No, porque la bolsita en los brazos hace que yo no descargue todo el peso de mi cuerpo Pero no sé, mamá, ¿cuánto tiempo dura el misionero su merced? Yo leí unos 25 bombazos 25 bombazos En casa 25 bombazos Eso se puede hacer en un lapso de tiempo De unos 25 bombazos Pongo acá 25 bombazos se hacen en cuánto tiempo? 25 bombazos se hacen en un minuto ¿En un minuto? Sí ¿En un minuto? ¿Y usted va por series de cuánto? Yo hago 5 series de 25 bombazos 5 series, 5 repeticiones de 25 bombazos Y descansa Eso es como haciendo borsales Usted hace dos en uno Usted culea y hace ejercicio De paso Sí Vamos a concretar lo de la invitación para que vengamos a acá a charlar Listo, listo Listo, papá Un abrazo Un abrazo, chao Chao, oigan Ay, qué gusto escuchar ¿Ya colgué? Bueno, rea ¿Qué? No, mentira No, no Yo no estoy diciendo que termino en 25 bombazos Es que Yo no estoy diciendo que termino en 25 bombazos Estoy diciendo que en el misionero El misionero aguanta unos 25 bombazos y ya quiero cambiar A mí me encanta que una niña se haga arriba, por ejemplo Claro, porque tú no haces nada Yo me quedo quieto Porque tú no, no te agotas No, yo cuando se hace abajo uno ahí medio tira para arriba como un tic ahí más o menos Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve Estamos llegando, Franco Veinte, veintiuno Esos ferenos veintiún bombazos No, pero es que Yo disfruto más, se los voy a decir Yo disfruto más haciéndolo A que me lo hagan Sí, disfruto más haciéndolo Ya me puedo quedar hora y media ¿Por qué no te has encontrado quién te lo hagan? ¿No te pasan las de Robin Williams? ¿No has visto la rutina de Robin Williams? Sí, sí, sí ¿Sí se las has visto? Sí, claro No, no me pasan esas Que se te duerme la lengua Sí, sí, sí Pero que se le duerme uno la lengua es chévere porque Uy, ahí sí que venga un centurreino Ahí sí, Franco Ahí tiene nariz Dele nariz Lo de la nariz larga Lo de la nariz grandecita Es chévere para ese momento Por eso, cuando se te duerme la nariz Dele nariz Porque qué más Fernanda está hoy Está muy bien Yo creo que están ovulando hoy las dos Este es Robin Williams Pero yo te presento Yo te presento y pongo el teléfono O tú lo pones allá Yo lo pongo Tú lo pones Pero yo te introduzco ¿Te puedo introducir? Te introduzco Intrúdíseme Señores Y la directora general del programa Se ha animado Por primera vez en los 95 mandados A hacer la definición Hoy La palabra Tusa Me están mandando aguacates No, pero lo que son para mí Yo estoy evaluando Después de que hagas la definición Valorenme, listo, quieranme Listo La Tusa Tusa Dos puntos Espacio Mayúscula inicial Los amo, los amo Mira, no lo has dicho Mira Listo, listo Va Consecuencia De sufrimiento Por haber bombeado Con la persona equivocada Marica Grábatela, grábatela Grábatela Y grábatela Marica Por haber Uy, como un mete de humor Esta nena Marica Ambros Ambros Se levanta de la tumba Y la bombea Y la bombea Esto nunca había pasado Eso, bravo Bacano Pero entonces Da Vinci no Da Vinci Tiene unas ideas Tan brutales Que no tenía Con qué plasmarla No tenía Qué hacer Cuando hizo El señor De altos brazos Hasta que los indios De dónde sacaba Dos brazos ¿Cómo se hacía la paja Ese man Loco, loco Ese hijo de puta Eso era mano cambiada Por delante Por la relación De entre el culo Ese hombre Yo lo coloco Con mi doceava Izquierda Ay, papá Ay, papá ¿Cómo jugaba Piedra, papel o tijera Ese man, güey O sea, piedra A todos les ganaba A todos les ganaba A todos les ganaba, güey Yo tenía pierde Marica Jugando maquinitas Ese hijo de puta No es a baraba Imagínense Barajando Barajando, güey Barajando Aquí la gente Miguel Rincón Dice Interesante Haber estado En la resurrección De Jesús A ver si era verdad Eso hubiera sido Primero ver la de Lázaro Después ver la de Jesús O sea, hacer toda la serie Era una precuela Era una precuela, Lázaro Vivir en la Semana Santa Sí, vivir en la Semana Santa Sí, respeten Estamos en la Semana Santa ¿Qué es eso? Me imagino que debe ser Muy, muy, muy pragmático Uno conocer a Jesús O sea, que tuvieron Esa oportunidad De viajar en el tiempo Y conocer al man Y decirle Chimba Pero invitar No soy digno De que entres en mi casa Pero tengo par niñas De baja intensidad O sea, la gente Los chicos hoy en día Yo los veo Y pues muy chévere Y hijueputa Este man Que conorrea En redes sociales Es un hijueputa Y cuánto vale Y malparido Y lo voy a cascar Antes no había redes sociales Antes la gente Se decía eso Con machetes en mano O sea, hace 50 años Hace 50 años Se daba el machetazo Eso es lo que le fascinaba A Bart Saqué ese machete Ese machete Que tenía el cinto Lo dejo en portería Porque no lo dejaban subir Con el machete El machete de carne El machete de carne Con funda cuero Con funda cuero El machete con funda cuero Lo que yo voy Es que me parece muy Escribir un libro No sé, hablando Pues obviamente El arte de hacer comedia Yo como comedia También escribo eso Y escribo mis líneas Y me huelo mis líneas A mí me encanta Me encanta la voz De Pamela cantando ¿Cómo se llama? Pamela es El Manuel Turizo De las mujeres Manuel Turizo Es la voz más grave Que hay en esta mesa En este instante A continuación Vamos a entrevistar A John Polo Espina En el cuerpo En el cuerpo de Pamela O sea A ver Esto ha sucedido Muchas veces en la vida De hecho Es que nos parecemos Mucho de todos modos Nos parecemos Ah, mirame No, que cosa tan deliciosa Esa soy yo Pero es que los bracitos Sí, hola Hola, ¿cómo están? John Polo Hablemos de tus tetas Son grandes Deliciosas ¿Qué carajos? Justo estaba pensando En la estética Trascendental de Kant Severo, Fabio ¿Qué pasamos? De Serra Miscelánea Que es un programa De comedia Hablar de filosofía Tan dura Como Kant En la comedia Pero marica O sea Why we can't Está una chimba Esa línea buena Sí, weyó